Voy a escuchar declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón. En la cámara, en la tanquilla de ventilación de la galería que conecta toda la señal que llega arriba al pórtico, que ustedes pueden ver detrás de nosotros, atraviesa Cotamil y llega a la subestación Boyacá pasando Cotamil. ¿Qué ocurre con esto? Al producirse este incendio, las dos líneas de 230 que abastecen esa subestación y de allí las subestaciones de distribución El Conde, Delicia, Puncero y Anauco, entran en falla y se ven afectados todos los sectores del centro norte de Caracas, desde La Candelaria hasta La Florida, San Bernardino, una parte de La Florida, Sabana Grande, toda la parte de... De que coma el... De que coma el...